Lo que quieres es que está encerrada, entonces no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami, que yo estoy claro A tu cosa que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscándote algún hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no No, que 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 no